Música Hola que tal mi gente, bueno el día de hoy voy a grabar un video yo solo Marico, estas loco, donde saliste? Que lo que, que lo que llegue yo, soy arrechisimo Marico Que pasa? Estas lagas Que pasa? Estas locos Marico, miembros, le agarran el pipi Que les pasa? Nos teletransportamos Donde estan? De teletransportacion Donde es eso? Te quiero ir? No sera que se transportaran de otra manera hermano? Como? No se tu sabe hermano Vamos a grabar preguntas incomodas Incomodas Bueno yo por mis redes sociales les pedi que me dejaran preguntas, preguntas incomodas Para que nos hiciera a nosotros tres y las tenemos que responder Pregunta Ayyyy Vamos entonces A la primera vez, cual ha sido la peor experiencia sexual que has tenido? Mi peor experiencia, una vez que no se me paro No llevo experiencia sexual Lo que pasa es que bueno, no se, fue raro, creo que fue el condon Osea abri el condon y no se, mi pipi como que no me gusta ese condon, adios Y yo marico no me deje solo weo, no me deje solo, el mio, el mio Coño es que la mia es muy fuerte Coño lo voy a contar Yo estaba en casa de un amigo en una fiesta tomada Te **** conmigo? No Estaba tomando en casa de un amigo y en esa fiesta yo me volví ****, me volví mierda Y entonces en un punto de la fiesta en el cual todo el mundo estaba zampando con todo el mundo Y yo que mierda Y no habían **** como que me gustaran entonces yo simplemente decidí no zampar Agarrate tu amigo Entonces en eso, que no Había un culo ahí, que no era un culo, era una chama que sabe Gordota Entonces resulta que yo estaba demasiado mal Yo estaba demasiado, yo estaba en ese punto en que era tan ebrio Que estaba tan ebrio, perdón Que yo ya no era yo, yo era un cuerpo que estaba todo loco tambaleándome Y marico resulta que la jeva como que me agarra para meterme en el baño con ella Y yo que no, 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 marico Entonces como que me escapo y me meto para el cuarto del pana, tal Y esta el pana mío **** como una jeva Y yo que mierda X, marico, me salgo de ahí Y yo que marico Dios, apegato Y ahora otra puerta, esta el portu zampando ¿Si? Y yo que ¿De verdad? Y el que marico no se, vete aquí, vete aquí **** con ella Y yo que marico no quiero Claro que si ****, tú si quieres marico Y yo en serio Yo estaba demasiado ebrio, demasiado ebrio En serio me la quiero poner Y por tu que convence burda a la gente Por tu demasiado manipulador Tú si quieres Por tu demasiado unica Y que Y que ¿Será que es que estoy ebrio y no la veo buena? Y que Resulta que yo como que marico no quiero Claro que si quieres Bueno, ok ¿Dónde están los condones? Marico agarro los condones y me meto para el baño Marico pa la ducha Y yo que bueno ve una pues Marico me la empiezo **** Vente caigo en cuenta Y yo que Marico que estoy haciendo Así todo triste we Entonces marico en eso La jeva se voltea como para un mes Y yo la agarro por el pelo Y que no papá No, 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 no No, no, no Y le pude así marico y me vete y me pude para el coño Ese creo que es mi peor experiencia sexual Bueno mi peor experiencia sexual creo que fue una vez Estaba con una chamba que me gustaba Fina el chamba Estaba abajo Y ella, ella estaba arriba No, no, no Entonces ella le estaba dando Pam, 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 pam Yo abajo y arriba Y en una Pero en una como que se subió tanto, tanto, tanto Y se lanzó de rápido para abajo Y le fracturó el pipi Marico me No me lo fracturó por la no sé El pipi así Una vez ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No, mi pipi no quedó así No seas rata Marico, se me partió No, mentira Entonces el chamba subió así ¡Pah! Y se lanzó demasiado duro Y... De pana que tuve como... Y que... Marico, tuve como dos semanas Y que... Con una venda en el pipi ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Ahora la verdad Estaba demasiado sexual Es como me mandaron las preguntas Estaba en 4 ¿Verdad? O tú estabas en 4 Total Ese tú eres el único que se pone en 4 aquí, loco ¡Ajá! ¡Ajá! La mía es... O ella arriba, Marico Es criminal, ¿verdad? Yo acostado Si, si, si Mi favorita es yo acostado Y la llevo arriba Pero yo soy el que se mueve desde abajo Como que le agarre aquí Así, así Así creo Con este piquete Jajaja La favorita mía es... Yo en el borde de la cama parado Y le pongo las pernas aquí Y bueno Yo te deseo ¿Cómo me la ves? Se prendió esa mierda ¿Cuál sería? Yo siempre he querido dos cosas Tirar en un avión Tirar con dos rubias que sean gemelas ¿Qué? ¡Mano! ¡Mano! Te lo juro por mi madre que es mi fantasía Porque una tenga una teta y la otra la otra Y las pones así de lado No La pones así entonces Hay dos tetas Qué enfermo Y la agarras y... ¿Sabes por qué los hombres tenemos dos manos? Para agarrar las dos tetas Exacto Y dos nargas No es casualidad No es casualidad Y dos p... Sinceramente ¿Cuántas veces podrías tener sexo en un día? Depende porque yo duro burdo Y entonces coño Llego un momento en el que ya es físicamente imposible Humanamente imposible Tres, tres ¿He tirado en un día? ¿Cuántas veces podrías tener sexo en un día? Y una vez estuve rascado La vez que me... Marico, nunca has llegado al límite Así que ya tu pipí No acabas ¡Gotas de aire! ¡Ay! Te duelen las bolas Sale que si le eché en polo y que... Sale que si una gotica y la... No, marido Yo como el chico que he tirado O sea, no se las llevó obviamente Yo estaba demasiado ebrio Y le eché como dos... ¿Tú me ves cuántos son ebrios? Ahora es que me voy a dar cuenta Sí, ¿verdad? Es que tú siempre estás ebrio, guapa Marico ¿Las ebrio ahorita? No Anótalo, anótalo Toma una foto para acordarte Estaba todo rascado Y me la estaba coj*** Marico, iba a coj*** Acababa afuera que sin el abdomen Marico, me la seguía coj*** Hice eso como doce veces Ah, sí Por mi vida, bro Ah, sí Por mi vida que fue como doce veces Pero ya para la última Estaba botando que hacía agua, pues Si fueron como... Ponte de diez a doce veces Te lo juro por mi vida Vale ¿Ocho? No, como... Cuatro, cuatro, cuatro Bueno Bueno, por lo menos Yo una vez me quedé una noche completa Con una de mis ex Y lo más así que pude Bueno, que estábamos demasiado Fue siete veces, bueno No, no en todas las manos Ay, las ex siempre están chéveres, ¿verdad? Marico, sí, de verdad Qué fastidio Pero es una tentación Que uno no puede caer, marico Ay, yo le quiero meter a mi ex Pero bien me llamo Ay, ay ¿Y verdad que están grabando? Ay, yo no dije nada Es que es para que los llamen Qué más quiero, ¿no? Man, estoy grabando Después hablamos Man, estamos grabando O sea, dude O sea, dude Tú sabes que estamos grabando O sea, son mantas O sea, son mantas César, dile, dile que estamos grabando Estamos grabando Tendría sexo con la mamá o la hermana de un amigo Bueno, bueno Tendría o tuviste No, pero no va a contar eso No, pero no va a contar eso Digamos que sí Ok Yo con la hermana lo he tenido Pero mi pan ha sabido y el me dio permiso Pero, coño, yo siempre me quería coger una mamá Pero nunca hacía nada Es cool, es cool Y tú y Mike se cogen un poco de mamá siempre Lo hiciste claro Las mamás son, marico No creen en nadie, ¿viste? A mí me pasó con una hermana Y con una mamá no completa Pero sí, una parte Y todo depende de quién sea ¿Cómo que no, una parte? O sea, no, no Sampe O sea, que... Sampe y ya, pues ¿Qué ala, metiste la cabeza de mamá? Te lo prometo Eso no falla Ah Eh... Pero no, pues dependiendo de que están amigos O sea, mi amigo Pues si es muy amigo, coño No puede ser tan plaga, pues Es verdad Y que el mío es muy c***o de tu mamá Es que Marico, me busco unos c***o así Dame ya tu mamá Y yo te cuadro uno ¡Oh! Y se han visto casos, ¿viste? Sí, sí, sí Marico, puras preguntas de sexo, de verdad No hay otras preguntas, no sé Sí, es el que pregunta sexuales No sé, marico ¿Cómo se llama el papa actual? Vainas así de religión Una vaina como hacemos nosotros Tranquilos Puedes, ¿sabes, coño? Ay, buras P***o No me tiras, no Alguna vez han estado con alguien Que tenga mal olor Y han tenido que disimular ¡Uff! Yo sí, yo sí Y una vez salí con un c***o Bro, está demasiado buena Me da miedo que lo vean No les voy a contar porque me da miedo que lo vean No, que tal Marico Me la lleve para el cine Bro, la gente me ha hablado Y yo que... Burico, no puede salir No me la asampeé ni siquiera Marico Con un c***o que está demasiado, demasiado, demasiado buena Pero olía mal Burdo Pero ella... Pero igual me lancé la misión, mamá Igual me lancé la misión Era un valiente Oxidaste la espada Era un caballero No, pero era mal aliento y ya, pues Oxidaste la espada Ah, era mal aliento No, pero por lo menos yo no soporto una mujer que tenga mal olor Una vez estaba en una discoteca bailando con una c***o Y con una tobillo sucia Con una tobillo sucia Con una tobillo sucia Con una tobillo sucia, marico 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 Y cuando voy a bailar con ella Le eché como que mi abuela se hace Y... Ese tufo, hermano Que yo casi me desmayo, wow De pano, mira, desmayaste Corre, corre hasta que... No, la veamos Ha estado con una chamba Mientras tiene el periodo Yo sé Mira los gringos, marico literal Y burda Y sabes que a mí no me interesa, mano Porque un caballero no te debe ensangrentar su espada Con su princesa ¡Ey! ¿Tú? ¿Tú sí? No, no, no ¿Dónde es el sitio más raro donde lo hayas hecho? En un cuarto de basura Qué feo, marico ¿No le ha mal? Por la... Yo en el baño de mujeres de Puerto Azul ¿Está claro el del farito? No, no se pasa nada Sí, 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 sí Ahí, ahí En el baño de mujeres Yo me metí que... La veía de abajo y la hecha mirando Y que mierda Y yo que no, no te la bajes No te la subas Y yo cheque... Bueno, ¿qué? La voltee ¿Así mismo? Sí, la conocí ahí El sitio más extraño donde yo lo he hecho Es un campo de golf ¿Qué? Marico... De noche y de día De noche y de tarde y de día Marico... De pan a lo mejor Saludos también Tus padres te han visto Haciéndote la paja No, a mí no A mí mi hermana Y mi mamá me tocó La puerta al baño Y yo y que... ¿Qué pasó mamá? Hijo, te llevamos dos horas bañando ¿Estás bien? No, pero a mí no... Después entran al baño Y huele a cloro Y que pero ya va Nadie ha echado cloro No, alguna vez he estado Con dos hermanas Amigas Al mismo tiempo Yo una vez me agarré a dos gemelos En el mismo día ¿Gemelas? No, no, no Eran moroches Tampoco eran tan iguales Pero eran hermanas moroches Creo que no Creo que no Yo lo que llevan con él Casualmente lo acabo de contar Ahorita cuando venimos para acá En una piscina En una casa en hierote Que es un descontrol Fue divertido pero... Hola ¿Cómo estás? Saludos Saludos ¿Qué es lo que más te excita cuando vas a tener relación o tienes relación o estás en el acto? Lo que más me excita Verga Al... Verga Verga A ver Verga 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 ah ya sé ya sé marico cuando se pone encima así cuando se monta en el que coño que me quiera de verdad yo tengo como que yo tenga feeling con la cara en realidad no sé en excité la actitud que tenga la a la 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 dependiendo de si no tengo una actitud como que depende parte del medio manera ya pero eso fue todo por hoy y espero que les haya gustado el vídeo en la descripción va a estar el canal de roder文igas ahora lo llegó a ser y arroba hay un juan en todas mis pequenas y arroba soy tán y eso usa cuando le den y griega daniela Ya, marico, tabule fastidioso ¡Mierda! Bueno, mano, chao No, pues no te vayas, no te vayas No, si son arrachos, vienen, gran y se van Me dan solo Suscríbanse, bye Hay que ponerle un aviso al principio Este video tiene contenido sexual Este video puede contener contenido sexual No jodas, porque ya estás advertido O sea, al principio